Quille, ¿estás seguro que no estás tomando una decisión precipitada? Al contrario. Yo creo que es la decisión más inteligente que he tomado en mucho tiempo. Además, tampoco estoy renunciando a mi herencia. Ah, bueno, pero renunciaste al Grupo Carvajal y eso es parte de tu herencia, ¿no? Pero lo que le quiero demostrar a mi hermana es que soy capaz de conseguir trabajo sin el apellido. Sí, sí, claro que entiendo esa garra y eso de luchar, pero, a ver, primero renuncias a la empresa, ahora a tu casa. Yo creo que, pues, es una buena decisión, ¿no? Y luego también, pues, puedo rentar un departamento, puedo rentar una casa, una suite. Sin tarjetas va a estar un poco complicado. Pero, pero ya veré la forma de sacar dinero. Bueno, tú no te preocupes y por mí te puedes quedar aquí el tiempo que necesites. Oye, Renata, mira. Tampoco quiero que te sientas presionada. No, a ver, a ver. Amo estar contigo, ¿ok? No te preocupes. Y te juro que en cuanto tenga trabajo me voy de aquí. Y, obviamente, el tiempo que esté aquí voy a cooperar con todos los gastos, con los recibos, el súper, la comida de gato. A ver, es que nunca he vivido con un novio. Yo tampoco. Pero va a estar increíble, ¿no? Va a estar increíble. No te preocupes. No te preocupes. Ay, me pica toda la cosa. Está bien. ¿Qué pasa aquí? No sé, tengo comisón. Ay. ¿Por qué, comisón? ¿Por qué? Creo que es tu gato. Oye, voy al baño. Sácalo de aquí por las dudas, ¿no? O sea, la cuello duerme en mi cama, ¿verdad, bebé? ¿Es así todas las noches? No, porque siempre duermo en mi cama. Bueno, pero como ya te dije, tengo alergia y me pica todo el cuerpo. Bueno, entonces no va a dejar de mollar hasta que lo dejemos entrar. Pero ¿cómo puede ser tan mal criado el gato? Si no se hace lo que él quiere, se pone a gritar. O sea, ¿quién manda aquí en la casa? A ver, entiende, Guillermo, entiende que no es mal crianza, es costumbre. Siempre duerme conmigo. Pero ¿qué tan distinto es para un gato dormir aquí o afuera? O sea, es un gato, se va a acostumbrar. Pues ojalá. Mira, o sea, hay comida del gato aquí. O sea, es el colmo. ¿Qué? Encima se enoja. Tengo frío. Bueno, yo también. Nunca aguantar lo del gato. Ay, Guillermo. Buenos días. Guillermo, ¿estás seguro que esto de la alergia fue por Tlacoyo? Porque ya habías venido varias veces a mi departamento y nunca te había pasado. Creo que fue la almohada. Seguramente él la usa, no sé. Bueno, quizás. Hay que buscarle otro espacio. ¿Cómo? A ver, ¿me estás diciendo que saque a Tlacoyo de su casa? Porque sí sabes que él es mi familia. Tiene cuatro años aquí viviendo y durmiendo conmigo. Por supuesto que no me voy a deshacer de él. Lo siento. Hay que buscar un punto medio. Ok, pues mira, alguna vez un amigo me platicó que se estaba como inyectando algo para la alergia de los animalitos y creo que le funcionó muy bien. Podemos intentarlo contigo. Tlacoyo está... A ver, sí, Tlacoyo. Mi amor, mira, lo más que puedo hacer por ti es conseguir una almohada nueva y alejarlo de ti, pero por supuesto que no me voy a deshacer de Tlacoyo. Guille, por favor, a la chance te vas a encariñar con él. Lo dudo mucho. Qué asco.